Qué bueno estar acá de nuevo en Indicato. Esta vez nos vamos a una artista muy, muy integral porque ella no solamente es actriz, sino que es una cantante lírica, mezzo-soprano, si no me equivoco, ahora me lo va a corregir. Me estoy equivocando, ya pensamos mal. Corte, corte, como dice Milla. Aparte, les digo algo, nominada a los premios U por Mejor Actriz de Love, por las relaciones peligrosas que fue Un Kilo y Dos Pancitos. No voy a dar más vueltas. La señorita. ¿Señora o señorita? Señorita. Señorita. Romina Gropo, diosa total. ¿Cómo va? Antes que nada sos una reina, quiero decirte loco. Muy linda mujer, aparte muy talentosa. Gracias por acceder a la entrevista con Chapó. ¿Por qué? Y dale a la cámara porque esta música, sabés que te voy a... Es un placer. Ahí está. Chapó. Namasté. Bueno, en serio, gracias por estar acá. Vamos a empezar por lo actual. Nominada a los Hugo. Sí. ¿Te sorprendió? Sorpresón, 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 porque la verdad es que la obra estaba muy buena, la puesta era muy buena y la verdad es que esperaba eso. No, nada más. O sea, que... Que te llenara artísticamente la obra. Sí. Era eso. Cuando me dijeron, estás nominada. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Como tres. Como tres, Romina. Ah, bueno. Ok. Un sábado. Yo me voy a dar clases. Le clases todo el día el sábado. Ah, bueno. No sé qué me pasó. ¿Viste? Ah, bueno, pará. Claro, mi trabajo del año pasado. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. La verdad es que se siente lindo, se siente feliz. Por una obra hermosa, porque yo sigo ponderando siempre las relaciones peligrosas, que es una obra que vi antes de que Chapó, Argentina existiese, con lo cual no pude explayarme públicamente. Pero lo hago ahora, en la que Romina estaba muy bien, todo el elenco estaba muy bien. Era tan chic la obra. Estaba todo muy chic. Sí, sí. Era muy linda la puesta, cómo se sucedían las cosas. Era escena contra escena, todo. O sea, no salís del escenario un segundito. Todo pasaba. Entonces, mientras estabas en la escena principal, o sea, era como el foco. Era cine. Un poco como cine. Es un cine, exactamente, tal cual. Marcelo Caballero, que es el director. Chapó, muy bien, muy bien. Chapó, otra vez. Con Cristian Aladio también como protagonista. Estaba llevando a la versión que yo vi, Tiki Lobera, Bebacua también. David, un muy buen elenco. Genial. Unas canciones muy originales, muy lindas. Sí, de Esteban por... ¡Ay, nunca me salió! Esteban, Esteban. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Ya te lo voy a mandar. Después lo ponemos y lo etiquetamos. Sí, sí, sí. No, pero digo, aparte tenía como una cosa muy grandilocuente esa obra. Es como que había mucha grandeza en el escenario, en la orquestación. Tenía muy buena música y un final. Tremendo. Tremendo. Es un final que todos conocemos por la peli. Pero verla en el teatro... También lo difícil, ¿no? Que es llevar lo que te decía hace un rato, es llevar el peso de recrear una película tan conocida como es Relaciones Peligrosas con Glenn Close, John Malkovich y Michelle, Jenny Pfeiffer. Es tremendo. Es un peso. Y recrear eso y que la gente no entre en comparación. Porque la verdad es que entrás, ¿viste? Es lo automático, digamos. Claro. Decís, no, bueno, pero ella sí, así. Bueno, pero ella es ella, soy yo. Claro. Somos distintas personas, distintas épocas. Justamente eso estuvo bueno de la obra, que no se hizo en una época determinada. Era temporal. Exacto. Entonces, sí, era coloquial la forma de decir las cosas. Pero tenía una poesía, ¿eh? Tenía una poesía, una poesía que se hacía clásica entre lo contemporáneo y lo clásico. A veces decías, estoy en el presente, pero se decían las cosas como en aquel año, ¿viste? Que todo era muy, muy romántico. Y era una temática política bastante importante. Y el lugar que se le daba a la mujer, y el lugar que se le daba a la sociedad, ¿no? Totalmente. Y si atrás tampoco, o sea... Escena fuerte, jugabas. Vos eras mala, como era pez. Pero me decías la buena, ¿viste? Me decías la buena porque no me decías así. Sí, sí, sí. Pero, mmm, un bicho canasto. Y no es un bicho canasto. Igual, con unos estiletos así, una ropa divina, alguna cosa buena. Las relaciones peligrosas, básicamente, tienen que volver en algún momento, porque hay mucha gente que no la vio y estaría buena. Yo, yo no la vi. Pato. Mi socia, mi socia de Pato no la vio. Así que, por ella, me decías que vuelva. Por favor. Por favor, les digo. Y volviendo un poquito más también a lo que se estuvo haciendo, lo que estuvimos viendo de Romy, también estuviste en una puesta muy linda, que fue Las Mujeres de Fellini. Fellini, hace poquito. Que la fuimos a ver. Y quiero contar una anécdota antes de que pienses hablar de Fellini. Porque eso es de buena compañera. Vos sabés que estuvimos en el ciclo del teatro The Lift. Sí. Que se hizo. Y en la posición en donde fuimos nosotros, el sonido estaba realmente para atrás. Era un sonido que no iba para atrás ni para adelante. Y a una de sus compañeras, Andrea. Andrea Cantoni. Cantoni. No le andaba el micrófono. Entonces, en su canción, ella estaba desangrando, cantando. Y la tenía esa Romina sentada a unos pasos, fumando. Y de repente ve, claro, que su compañera se está matando. Y ella se levanta y se le pone acá. A dos centímetros para que el micrófono de ella, que sí andaba, pudiese afectar. Eso es de buena compañera. Así que eso lo vi y dije, en algún momento cuando yo la vean, le voy a decir. Bueno, está bueno eso. Y acá terminamos la entrevista. Bueno, sí. No, pero preguntame qué fue Felini para vos. No, Felini fue un loco. La verdad que fue un loco. Porque realmente yo lo había visto porque fui a ver a Tiki Lovera el año pasado en una versión que habían hecho en el teatro de Villa Urquiza. El principal no. Bueno, ese teatro. Ok. Ustedes lo saben. Bueno. Ya, sí. La fui a ver a Tiki. Dios. Y la verdad que me encantó los arreglos de Juan Cerrulla son divinos. La apuesta de Val Ambrosio es divina. Las chicas son ocho millones que no se pueden creer. La verdad que dije, chapo. Chapo. Bien. Al año siguiente ya estoy en mi casa. Sueldo el teléfono. Valeria Ambrosio. ¿Qué haces? ¿Cómo van? Mirá, necesito Felini. Bueno, dale. Vamos. Sí. Bien. Estrenamos en diez días. Con Natalia. En diez días preparamos. Laura. Con ocho mil arreglos vocales. No, no, no. Lo juntamos con Natalia, tomando mate. Y bueno, vamos a hacer y damos la coreografía. Tremendo. Y encima cada uno tiene sus ocupaciones. Porque vos las clases, ellas también. Sí, o ya te llaman para grabar algo y tenés que salir corriendo. Todo así. Pero la verdad que fue maravillosa la experiencia. Las chicas son divinas. Cada una, o sea, tiene su fuerte y su mujer. Viste que... Era cada personalidad muy marcada. Sí. Las sillitas con su nombre. Era todo muy cuidadito. Lájima el sonido. El sonido era horrible. Pero ya, volveré. ¿En serio? Llegando creo que una primicia. Sí, sí, sí. Se está tejiendo ahí unas felines nuevas para... Muy bien. Para no ir. Que audición de mi socia. Que audición de mi socia que va con el Físico de un Roll. ¿Vos qué decís, Pato? Me encantaría. Daré, vos, ¿ves? Yo, por el Físico de un Roll, no sé cómo cantar. Uuuu. No, bueno. Te llamamos, querida. No, no quedaste, querida. Lo de lírica, Metsu Soprano. ¿Te dice cualquier cosa? No, pero sabés lo que pasa es que... Viste que aparezco en Wikipedia. Yo te busqué en Wikipedia. Bueno, me dicen todo... Bueno, primero están... Hay muchos errores. O sea que todo lo que tengo acá está malo, ¿no? No, no, no. Hay un par de errores, pero Metsu Soprano, no. Yo soy una soprano. Bien. Soy una soprano lírica. Lírica, pero no lírica porque canto lírico, sino por la tesitura en mi registro. Ah, ok. Ok, ok. Es una voz no común. No común, es verdad. Porque, por ejemplo, las sopranos tienen un... El pasaje más o menos está entre el ácido. Yo... Algo así. Claro, y se nota un poquito. Si lo tenés bien trabajado, no se nota que es a lo que vamos. Exacto. Bien. Mi pasaje está en el re mi. O sea, tengo tres, cuatro... Claro, y otra voz más como... Otra amplitud y otra cadencia, ¿no? O sea, sí. Muy diferente. Otra, sí, que una soprano común. Por eso no uso todos mis agudos. A mí lo que me encanta es cuando vos cantás ese raspaje que le ponés. No sé si lo haces a propósito o no. A veces sí, a veces no. Le ponés esa cosa, viste, muy... A veces esa rabalera que queda re bien. Es como que se mola el personaje. Una actriz y una cantante que comenzó, sus primeros pasos fueron concibidas, ¿o no? No, mis primeros pasos... Espera, acá me delato, acá me delato. Pará, pará, me delato. Mis primeros pasos en lo profesional fue con Vergara León. ¿En la botica? En la botica del tango. ¿No te hagas? A los 11 años, sí. Estaba en un ballet que se llamaba El Universal Ballet. Me río porque yo miraba la botica. Yo tenía 11 años. ¿Tenía encontrar ese video ya? Debe estar en el chico. Yo no lo tengo, yo no sé con nada, ¿sabés? Pero bueno, hacíamos giras por el interior del país con ese ballet y nos presentaba... O sea, los viernes teníamos la grabación para la botica del tango para toda la semana. Entonces hacíamos un cuadro por... ¡Ay, no, no, no! ¡Qué divertido! Divino, divino. A los 11 años aparté. Sí, una nenita, mi amor. Pero ya dijiste, esto es lo que yo amo. Ahí dijiste, esto es lo que yo amo. Sí, yo empecé... Mirá, ¿sabés cómo fue? Que mi mamá, o sea, obviamente. Estábamos mirando, mi mamá me ponía... Y otra vez me voy a delatar. Se llamaban veladas de gala, los viernes a la noche. ¿Veladas de gala? Y mi mamá me ponía a ver a ballet todo. Entonces una vez estábamos mirando el lago de los cisnes. Yo no sabía, tres años tenía. Yo le dije, yo quiero ser como está. Y le señala el cisne negro. A ver. Claro, va. A ver, escorpiana como soy, lo del blanco. Es negro. ¿Sos escorpiana, grupo? Ah, yo también. No, son... ¿Cuánto? ¿Por eso? Venga, choque. Por acá arriba. Esta se puso una blusa animal print. Sí. Mirá. 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 Todos. Muy susanesca. Sí. Muy susanesca. Escúchame. Mirá. Nos hicimos de acuerdo. Dijimos que nos lo llamamos. ¿Qué qué es como? Yo no sabía que pasara. Obviamente. Es informal esta nota. Que nosotras somos informales, somos irreverentes. Si no, me aburre. Ay, se dio cuenta. Se dio cuenta. Menos mal. ¿No te aburre las entrevistas chatas? No, no sé. Aparte, el que está mirando, nuestros seguidores y tus seguidores, se van a divertir, van a aprender y van a escuchar cosas que quizás nosotras ven. Como la premisa que tenías que contarnos, grupo. No, no, no. Le estaba contando a Ille que estamos... Todavía no puedo hablar mucho porque estamos en proceso creativo, ¿no? Estamos en reuniones, charlas y escuchar y ver y no sé qué. Si la gente con la que vamos a laburar, que estamos trabajando, que hay gente que yo admiro y amo. O sea, gente que ya poco. ¿Cómo? ¿Se puede ser un nombre? Sí, claro. Bueno, Marcelo Caballero. Muy bien. Gustavo Gons. Ah, mía. En la parte coreográfica. Y los tres que vamos a estar al frente en el escenario vamos a ser Nico Armengol, Carlos Pérez Banega. Ah, guay. Así que... Ya quiero ver eso. Sí. La verdad es que... ¿Obra original o algo que ya...? Original, original. Ah, guay. Por favor, quiero la novedad, la premisa, el divino, ¿esté ok? Te lo prometo. Me decís, Ille, por favor, llamás y me lo decís. Porque estamos ahí, o sea, ya escuchamos temas, ya se habló de algunos textos, ya con Gustavo, coreografía, ha pensado cosas y hay muchas ideas, lo que pasa es que hay que plasmarlas en el cuerpo. Y carinizar, ¿no? Claro. Claro. Pero ya estamos en eso. Vos recién hablabas de tu infancia, adolescencia, 11 años, te dijiste, y te equivocaste, dijiste por el interior del París, en vez de país. Sí. Vamos a París. Vamos a París. Porque algo lo dijiste. Sí, sí. O sea, París está ligado con ella porque la señora fue parte del elenco del Piaf. Sí. Que para mí, una de las mejores obras que he visto en mi vida. La hacías ver cuatro veces, increíble. Y estabas como cover de la señora Cochufo. De Natalia y de Julián. Le mandamos un besito, querida. Sí. ¿Qué besito? Este besito paramos, querida, de Natalia. Ahí está. Que está estrenando, está estrenando ahora el mes. Serena Company, claro. Serena Company. Ayer, hermano, cuando sapeamos. Ay, están como locas. Están como locas. Cover de Cochufo y de Julia Calvo. Y de Julia Calvo, sí. Yo te vi como la cover de Julia. Muy bien. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. La obra muy lindo. La música, increíble. Elena estaba exquisita. Exquisita, totalmente. Exquisita. Totalmente. Elena es increíble. Era el mejor personaje. Para ella. Sí, sí, sí. Es el personaje para ella. Vos te fuiste a Europa también. Yo me fui a Madrid. Tuvimos una gira de cinco meses, más o menos, en el Teatro de Calá de El Señor Romay. Alejandro Romay. Mi diablo, mi canal, mi canal, sí. Sí, sí, que ya lo amo, Alejandro Romay. ¿Te guste o no eres un genio? No, pocos productores como Romay, ¿eh? Exactamente. Yapo Romay. Alejandro Romay, sí. Totalmente. Y bueno, te fuiste para Europa, ahí en la gira. En el Teatro de Calá, la verdad, sí, bienvenido. Crecimiento artístico de Ostia. Hermoso, trabajar con otra gente en nuestro país. El que es, 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 tiene otra concepción, ¿eh? Sí, de vez, sí, sí. Los técnicos, todos, otros tipos, otro respeto, distinto, no digo mejor, por favor, ¿eh? Distinto, diferente. Distinto, diferente. Pero, pero te abre la cabeza. Distinto. Muy lindo, muy lindo. ¿Y fuiste con Tobias Irián también? Sí. ¿Drácula? Drácula. Perdón, el corobado primero, ¿no? El corobado del país, sí. Después fuiste Esmeralda. Después fui Esmeralda, después fui La Gitana en el 94. Bien, bien. Después fui Esmeralda en la gira nacional. Fue una gira larguísima. Sí, me acuerdo. Hermosa. Y después en el 2000 lucí. ¿Qué personaje, por qué? Luna Park, lucen 5.000 personas, Aria, y te juro que los pelos así se te ponían. ¿Tuviste nervios ahí? En el ensayo general, sí. ¿Ahí empezaste con el corobado? Porque, vos sabés que me pasó una cosa que fue rarísima, nada. Ensayamos, tuve pocos ensayos igual. Ensayamos, ensayamos, nada. Me puse nerviosa. Nada, uno se pone nerviosa y me quedé muda. Por más profesional que seas. ¿Dónde te afecta? En el centro de la angustia. Perfecto, bueno. ¿Qué pasa con el agudo final del aire? Ah, bueno. ¿Llego bien? El ensayo general no lo di. Juan, por favor. Juan, dale. Bueno, vamos al piano. Tac, 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 tac. ¿Estreno? Como si nada lo di. O sea, es miedo. Ay, pero realmente. Porque era muy fuerte, realmente. Una parte no es lo mismo un teatro, no sé. Pasa el ópera y escena. Yo la vi en Luna, impresionante. Lleno, lleno, lleno. No la vi en otro lado porque la verdad es que no quise ver nada más. Yo la vi en otro teatro lleno. Es pasoso. No, y era diferente, ¿no? Es diferente, pero igual siempre es genial. Esa obra es mágica. Es mágica. Es un personaje. Me olvidé, claro, la partícula se me la firmaba, pero es una aproximada porque se mañana vamos a contar de vuelta. ¿Quién no quiso ser vampiro alguna vez? ¿Quién no quiso ser lucida? No, quiero quiso ser lucida. Hay muchas que deben estar. Tú. ¿Viste? Hermosa. Pero qué lindo personaje, qué linda obra. Aparte, yo también me quiero concentrar en Jorobado, que para mí es una de las obras más lindas que he visto. Sí, también. Porque el personaje de Esmeralda es tan rico, tan independiente, tan amara la vida. Y tiene una canción preciosa. Sí. Es amor. Sí, es amor. Nada, baila, canta y tiene que tener una magia. Sí. Porque imagínate, porque Lucy sí está bien. La ándida, ¿viste? Sí, pero a Esmeralda todo el mundo se enamora de ella. Es agarrida, es arte. Hay que hacer un laborio tremendo, ¿viste? Porque hay que manejar una energía donde estés llamando la atención todo el tiempo bien. No haciendo monigotas, pero realmente entrar al escenario y que toda la gente realmente haga... Exacto. Energéticamente es muy difícil hacerlo. Y filme Sábado por la Noche también, el joven Frankenstein, Víctor Victoria, los productores. Sí. Qué carrera, grupo, ¿eh? Sí. Qué carrera. Sí, la verdad. Y más allá del proyecto con este grupete de gente maravillosa que nos acabas de contar, que nos vas a dar la audiencia, y la posible vuelta de Feli Vini, ¿tenemos algo más ahí por la magna o que se viene? Además de las clases que seguís dando, que pueden consultar y ya puedes, pero le pasamos el de cuenta. Tuve una entrevista hace dos semanas en el The Mall, tampoco puedo hablar mucho. No digamos nada. Y bueno, nada, se viene Priscila. Se viene Priscila con todo, yo estoy estudiando. ¿Estás adentro de Priscila? No, no estoy adentro de Priscila, estoy para audicionar el martes de todos los premios, así que voy a tener una suerte. Vamos con Priscila, vamos con todo. Vamos con Priscila. ¿Tengo que sacar un sombrero ante algo o alguien? Hacer un chapó así general. ¿Ante quién, Romina Groppo, hoy se saca el sombrero y dice chapó? Es una pregunta difícil. Puede ser un maestro, puede ser un colega, un director, tu familia, amigos. ¿Sabés qué? Hacia la gente que genera cosas. La autogestión. Sí, la autogestión creo que hoy por hoy, mirá que yo no soy una chica autogestión para nada. Siempre fuiste del mainstream, claro. Las producciones grandes. Sí, sí, pero creo que es lo que se viene. Creo que si nosotros no nos ponemos... El generar, el generar todo el tiempo. Totalmente, y me parece que hago chapó a esa gente porque tiene una pila, una gana, una cabeza. Que es lo que se viene, es lo que tiene que ser. Creo que hace a la vida, eso es chapó. El chapó de Romina Groppo, entonces, para la autogestión, que me parece un chapó increíble. Normalmente creo que es el presente del teatro y del musical. Más allá de las grandes producciones que están buenísimas, pero hay cosas muy chiquititas que hacen un valor impresionante. Así que, como lo que hace esta mujer en el escenario, que siempre vamos a estar ahí para aplaudirla. Así que, estén atentos allá por Argentina porque vamos a tener la primicia de lo que se viene. Dale. Nosotros nos sacamos el sombrero ante Romina Groppo. Le agradecemos mucho y este aplauso enorme que lo hago. Romina Groppo, señores. Gracias.